Hola, ¿cómo están? Bueno, en esta oportunidad vamos a hacer una lectura guiada de un apunte que habla sobre Cornelius Castoriadis, un gran pensador de segunda mitad del siglo XX, pero no es directamente del propio autor, sino de Osvaldo Bonano, que va a ser una adaptación de algunos conceptos básicos para ir entendiendo a Cornelius Castoriadis. Bien, en principio, pensar que para Castoriadis la sociedad es producto de una construcción, una construcción que se da también a lo largo de la historia y una construcción fundamentalmente humana. ¿Cómo se instituye el imaginario social? ¿Cómo se instituye justamente las sociedades humanas? Bueno, él lo piensa en un doble movimiento, un doble movimiento que, si bien tiene cierta interacción, tiene sus especificidades. Por un lado lo instituido y por otro lado lo instituyente. Son conceptos que también retoman otros autores, por ejemplo, Nicastro en Educación, quizás los hayan escuchado antes desde ahí, ¿no? Bueno, vamos a ir analizando poco a poco estos conceptos. Bueno, en primer lugar, esta cuestión de lo instituido, ¿sí? ¿Qué es lo instituido? ¿A qué le llamamos lo instituido? Bueno, justamente a esta parte, este movimiento que tiene que ver con la reproducción de la sociedad, ¿no? La sociedad se reproduce a sí misma, ¿sí? Sabemos, no solo con Castellari, sino con otros autores, que toda institución fue creada, ¿sí? A partir de la sociedad, ¿sí? Que además contiene elementos para que esa sociedad se organice y se ordene. También las instituciones tienen que ver con formas de aprendizaje. Todas las instituciones tienen que ver con ciertas formas de aprendizaje. Y también que son dispositivos que usa el sistema para perpetuarse, ¿no? Para mantener el statu quo, decimos, ¿no? Bien, esto para Castellari es lo que conforma lo instituido, ¿sí? Cuando pensamos en dispositivos que usa el sistema para perdurar, ¿no? Cuando hablamos de todo aquello que reproduce, se auto-reproduce para perpetuarse, ¿sí? A ver, decimos entonces que en toda institución está este movimiento de lo instituido. ¿Sí? Digamos, los sujetos, dice Castellari también en otro texto, ¿no? Que cuando nacemos, la historia de la humanidad está representada, ¿no? Por esos autos cuidadores que se asoman a la cuna del niño, ¿no? Lo parafrasea un poco, lo dice exactamente así. Pero realmente nosotros somos representantes de esto, de lo instituido, ¿no? Cuando socializamos, por ejemplo, cuando somos parte de este proceso de socialización de nuestros niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, ¿no? Reproduciendo el imaginario social vigente, ¿sí? Bien. Hay muchas instituciones sociales que cumplen este rol de perpetuar lo instituido. Entre ellas la escuela, ¿no? Pero, como insistimos en otros momentos también, con otros autores, la fábrica, la cárcel, ¿sí? Los tribunales, las iglesias, apuntan a regular la conducta humana, apuntan a regular, digamos, las acciones humanas, a darles ese ordenamiento, pero también esa reproducción de lo que ya existe, ¿no? Bien. Sigamos. Vamos a avanzar un poquito más. Vamos a avanzar un poquito más. Bien. Lo que es nuevo, ¿sí? Nos dice Bonano, en el pensamiento, lo digamos, lo novedoso del pensamiento de Castoriadis, es justamente poner, también hacer hincapié en otra cuestión sobre las instituciones, que es pensar que toda institución, como fue creada por la humanidad, fue creada por la sociedad, la humanidad, a su vez, también contiene esta cuestión, también puede operar desde la transformación o la alteración de lo social, ¿no? La institución social, que es lo propio del dominio histórico social, el dominio del hombre, según Castoriadis, es creado por la imaginación radical, ¿sí? Habla de un imaginario radical, que es pensado como esa capacidad de las sociedades humanas de crear nuevos órdenes, nuevas formas de vincularnos, nuevas posibilidades de pensar la realidad, digamos, ¿no? De construir realidades posibles, ¿sí? Puede haber nuevas sociedades, como la historia lo demuestra, ¿sí? Hubo cambios en la historia que han sido muy radicales también, ¿no? Pensemos que, no sé, en la antigüedad, por ejemplo, el sistema esclavista, pensemos cómo radicalmente también se transformó el orden social a partir del desarrollo de la industria, de la industrialización, ¿no? De la evolución también de la sociedad capitalista, en fin, hubo, ¿sí? Diferentes movimientos que hicieron que la sociedad fuera transformándose, ¿sí? Y transforme las formas de convivir y de pensar la realidad, ¿sí? Podemos decir también que, a medida que, por eso decimos, los nuevos hombres no son los mismos que somos, no somos mejores que antes tampoco, sino que somos distintos, ¿sí? Cada forma social es una forma social en la medida que también es una subjetividad. Y entre distintas subjetividades hay una heterogeneidad fuerte, ¿sí? Quiere decir esto que, digamos, cada época histórica, cada sociedad histórica creó las posibilidades de ser humanos tan diversas que hoy no podríamos pensar con los mismos, ¿no? Con el mismo pensamiento que tuviera un ser humano de otra época histórica, ¿sí? Es muy difícil situarnos en otra época histórica. Pensar como ellos, porque no tenemos ni los mismos valores, ni los mismos discursos, ni las mismas representaciones de la sociedad, ¿no? Y de la realidad. Bien. Por ejemplo, dale ejemplo esto de pensar qué es la libertad, ¿no? Es muy distinta la noción de libertad de la antigüedad, de la Edad Media, de la modernidad, que de la posmodernidad, por ejemplo, ¿no? Para nosotros la libertad, por ejemplo, se nos convirtió en un bien tan superior que, Foucault nos dice, la pérdida de la libertad es justamente como el castigo social más, digamos, duro que puede recibir una persona en la sociedad occidental contemporánea, ¿no? Bien. Entonces, podemos imaginarnos cómo pudo haber sido para un hombre cual la libertad no existía en su lenguaje o en su noción, ¿sí? De la vida diaria, o sea, en un esclavo, ¿no? Bueno, en una sociedad donde no existía la libertad, donde no existía la libertad de expresarse, de pensar por sí mismo, de tomar decisiones, ¿qué significaría para ellos la libertad? Seguramente algo totalmente distinto que para nosotros, ¿no? Bien. Decimos que cada sociedad entonces tiene su propia construcción de lo humano. Bueno, acá también, ¿no? Desarmamos, por ejemplo, esta cuestión hoy tan cerca, ¿no? De este día que hoy le llamamos al respeto por la diversidad cultural. Y en otro hora, ¿no? Se pensaba como el día de la raza o el descubrimiento de América. Que eran conceptos que, bueno, tenían que ver con otra noción, ¿no? Otra noción de subjetividad, una subjetividad eurocéntrica. Una subjetividad que no visibilizaba, invisibilizaba, ¿no? Discriminaba a todo lo no europeo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las culturas indígenas. Entonces, podemos pensar por eso, digo, ¿no? Que los valores que tiene cada sociedad también se van transformando radicalmente. Por ejemplo, bueno, pensar hoy, o por ejemplo, pensar en la democracia griega. Una democracia que, si bien era bastante novedosa, ¿no? Respecto de los diferentes sistemas políticos y sociales que había en la antigüedad. Era una democracia que no consideraba a los que no se consideraban ciudadanos, a los extranjeros, a los esclavos, a las mujeres. O sea, una democracia bastante limitada, si hoy lo viéramos, ¿no? Con los ojos de nuestra sociedad. Ahora vamos a, bueno, también incluso, ¿no? Da un ejemplo muy interesante también, que es el rechazo que, también por ser parte, ¿no? De una sociedad consumista, capitalista, el rechazo que nos causan las personas que quedan por fuera de este sistema. Porque, si bien, ¿no? Es una generalización la que hace el autor y, evidentemente, todos y todas no pensamos lo mismo. Pero sí es cierto que la sociedad muchas veces, digamos, margina, olvida, silencia determinadas voces. Voces que son molestas, las voces del pobre, la voz del extranjero, la voz, bueno, de las mujeres, de los colectivos, de los diferentes colectivos de la diversidad de género, por ejemplo. Son voces que, durante siglos y aún hoy, se siguen silenciando, se siguen invisibilizando. Y siguen molestando también al orden social vigente, ¿no? Por eso, también, ¿no? Pensar a veces, reflexionar sobre acciones como la caridad o esto de la discriminación. O pensar en la sociedad como meritocracia, ¿no? Que cada uno tiene lo que merece o lo que, digamos, logró a partir de su propio esfuerzo. Son imaginarios sociales, justamente, que siguen reproduciendo las desigualdades y no nos permiten transformar la sociedad en otra cosa, ¿no? Bueno, el otro aspecto que menciona Castoriadis es lo instituyente, ¿sí? Bien, lo instituyente tiene que ver, netamente, con la creación humana, ¿sí? Con la posibilidad de crear nuevas sociedades. El imaginario social como creación, le llama a Castoriadis, ¿no? Bien, el ser social es actividad, es hacer. El ser humano es actividad, pero una actividad que crea, ¿sí? Una ser que inventa, que genera, ¿sí? Genera e inventa el mundo que habita. Y al hacerlo, se inventa a sí mismo, ¿sí? Siempre hablamos, fíjense, de esta reciprocidad, ¿no? Entre el sujeto y su sociedad, ¿sí? El ser humano imagina, despliega, genera algo allí donde no había antes, ¿no? Transforma el planeta y también se transforma a sí mismo. Y, bueno, cuánto estamos viendo, ¿no? De este impacto, por ejemplo, ¿no? De esta última sociedad consumista, capitalista o poscapitalista, según algunos autores también. Una sociedad que, al haber instituido el consumo como el único bien incuestionable, por ejemplo, ha ido en detrimento de nuestro ambiente, ¿no? Y hoy, fuertemente, tenemos que plantearnos como sociedad, por ejemplo, encontrar nuevas formas de existir y de habitar este mundo, porque, digamos, estamos destruyéndolo sistemáticamente, ¿no? Y estamos viviendo las consecuencias de esa destrucción. Bien. Bueno, entonces, volviendo. Castoriadis, decimos que rescata lo imaginario pensando el proceso histórico social desde dos grandes aspectos. El imaginario social radical, ¿sí? Que sería este imaginario, el transformador, el cuestionador. Y el imaginario social efectivo, que sería la capacidad que tiene el asociader de perpetuarse, ¿no? De reproducirse a sí misma. El imaginario social radical, que es instituyente y significante, es una forma de generar de forma colectiva, ¿no? Es una actividad que genera, digamos, a nivel social, ¿no? Bien. El imaginario social efectivo, ¿sí? Es lo instituido, lo que ya está determinado, ¿no? Es el contenido, dice, ¿no? De esta sociedad. Lo que organiza lo central de cada una de las instituciones sociales. Por ejemplo, la familia, ¿no? Bien. Entonces, el imaginario radical tiene que ver con esta capacidad de transformar la sociedad y el imaginario instituido tiene que ver con este contenido que se, una vez que se instala, se auto-reproduce, ¿no? O sea, reproduce a sí mismo. El cambio social implica discontinuidades radicales. Emerge a través del imaginario social, nos dice. Castorieles también nos habla de una especie de magma de significaciones, ¿sí? A la sociedad, digamos, hay diferentes conflictos, tensiones, diferentes discursos que cohabitan, ¿sí? De forma, diríamos, como caótica en cierto punto. Pero las instituciones, el movimiento de los instituidos hace que se reproduzcan, que se hagan hincapié en determinadas cuestiones y se soslayen otras, ¿no? Bien. De este imaginario social puede emerger un cambio. Bien. Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, el ser humano modifica y crea su entorno para cubrir las necesidades, liberales como sociales, en el proceso de la vida. Y estas modificaciones están ligadas a una época en la cultura determinada, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, el actual movimiento feminista, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con todo un movimiento, una serie de reclamos que se van, si bien se van gestando de manera como más aislada, ¿sí? Desde fines del siglo XIX, principios del siglo XX y mediados del siglo XX también. Podemos decir que en las primeras décadas, en las últimas décadas, ¿no? De... Del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI, ese movimiento se expandió de manera tal, ¿no? Se hizo tan fuerte, se hizo sentir tanto, que implica un movimiento instituyente, ¿no? Un movimiento de este imaginario radical que viene a romper con la lógica del pensamiento que se mantenía hasta no hace mucho tiempo, ¿no? Bien. Bueno, Castellanes también nos da otros ejemplos, ¿no? Por ejemplo, esto de los hábitos alimenticios, ¿no? Que son tan de cada sociedad, ¿no? Lo que a nosotros nos parece riquísimo tomarse un mate. Hay gente, hay personas que vienen a visitarnos o que conocen Argentina o conocen los países del Río de la Plata y les parece totalmente desagradable el mate, ¿no? Y a nosotros ya lo tenemos naturalizado. Para nosotros es algo totalmente habitual, totalmente está instituido en nuestra sociedad. Sin embargo, para alguien de afuera es algo raro, extraño, esta costumbre incluso de pasarse el mate, ¿no? Que hoy, bueno, se vio también coartada por el... Bueno, por prevención, ¿no? Del COVID-19, pero para nosotros era algo totalmente habitual, era un ritual. Además, consideramos que quien estaba fuera de este ritual del mate era hasta alguien, por lo menos, uno dudaba hasta de su argentinidad, si se quiere, ¿no? Pero bueno, esto tiene que ver, ¿no? Con ese imaginario del que hablamos, este imaginario social. Bien. Bueno, por último, algunos últimos conceptos que me parece que son muy importantes. Primero, pensar que él dice que hasta el presente, o por lo menos estos últimos años, las sociedades han sido heterónomas. Heterónomas en el sentido de que han seguido leyes impuestas por otros, ¿sí? Han construido sus imaginarios atribuyéndolos a alguna autoridad extra social, fuera de la sociedad, ¿no? Por ejemplo, Dios, los antepasados, la necesidad histórica, etcétera, ¿no? Siempre es como un mandato de alguien por fuera, ¿no? Está impuesta por otros, ¿sí? Por eso decimos que son heterónomas. Bien. Cuando la sociedad es heterónoma, no se da cuenta. No se da cuenta de que son autoconstruidas, o sea, que se construyeron a sí mismas, ¿sí? Castoriadis dice que la humanidad podría avanzar solo, ¿sí? Escapar, digamos, de esta catástrofe, solo si conocemos el carácter autónomo de las instituciones imaginarias, ¿sí? O sea, si nos damos cuenta, si somos capaces de ser conscientes de que nosotros mismos creamos nuestras propias trampas, nuestras propias reglas, nuestras propias formas de ver y pensar el mundo, ¿sí? Teniendo la voluntad, dice, explícita de auto-instituirse, ¿sí? De auto-emanciparse. O sea, siendo conscientes de esta capacidad de creación de la propia sociedad humana y interviniendo para que efectivamente sea así. Bueno, de alguna forma es una esperanza, ¿no? Para pensar que en este mundo, a pesar de las injusticias, a pesar de, digamos, las consecuencias de la devastación que ha generado el ser humano en todo sentido, ¿no? Social, económico, político, ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar que nosotros, está en nosotros mismos, en nosotras, en nosotros, está la llave también para generar un nuevo movimiento y generar transformaciones que sean significativas para todo el colectivo, ¿no? Así que, bueno, espero que les haya, por lo menos, despertado la curiosidad de conocer un poquito más a Castoriadis y a estos conceptos, que son centrales, para seguir pensando un poco cómo, digamos, las instituciones reproducen ciertas lógicas y también pensar que es posible cambiar esas lógicas o transformar justamente esta manera de ser y estar con otros. Nos vemos la próxima.